Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la automotriz multinacional estadounidense General Motors formaliza su inscripción como nuevo motorista de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, giro de guión del socio del futuro conjunto Andretti que ahora sí anuncia su intención de crear sus propios motores, o sea, sus propias unidades de potencia y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, mientras la FOM continúa sin pronunciarse acerca de la incorporación de Andretti como equipo de Fórmula 1 luego de conseguir la aprobación de parte de la FIA los estadounidenses no pierden la ocasión para meter algo de presión a favor suyo y bueno, si Andretti ya aseguró que venía bajo el brazo de General Motors concretamente de su filial premium Cadillac en algo que se interpretó como una petición de la FIA para darle fortaleza a la petición de entrada al Gran Circo y bueno, su presencia era meramente testimonial algo que no era completamente algo que no es necesariamente algo malo y bueno sin embargo, en una maniobra inesperada General Motors se inscribió la lista de proveedores de motores con la intención de suministrar sus propios motores sus propias unidades de potencia ya para una lejana temporada de 2028, dos años después de que entre en vigor la nueva normativa unidad de potencia y bueno, estamos encantados de que nuestro Andretti Cadillac F1 esté profulsado por una unidad de potencia de GM con nuestra profunda experiencia en ingeniería y carreras estamos seguros de que desarrollaremos una unidad de potencia exitosa para la serie y posterior y posicionarnos Andretti Cadillac como un verdadero equipo oficial correremos con los mejores en los niveles más altos, pasión e integridad para que ayudarán a elevar el deporte para los fanáticos de las carreras de todo el mundo eso aseguró el presidente de GM Mark Rius y bueno, General Motors se va a unir a los nuevos suministradores motores junto a la alemana Audi mientras que la alemana Porsche retiró sus intenciones de entrar al gran circo y Ford solo será socio tecnológico de los motores de las unidades de potencia que va a desarrollar Red Bull Racing en el futuro y bueno, en la lista ya están los fabricantes de hoy en día que son Ferrari, Renault, Mercedes-Benz, Red Bull Power Trains y también Honda que formalizó su acuerdo con la marca Aston Martin y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao Bueno, ya estoy j scoopando, ya está listo.